¡Gordial saludo! Educando de Ciencia de Lázaro. El de hoy vamos a ver el catabolismo de los esqueletos carbonados de los aminoácidos. Es decir, tenemos el aminoácido y lo estamos degradando. Ya tenemos claro que el compuesto nitrogenado lo excretamos en el ciclo de la gloria, ¿cierto? Ahora, hay que saber qué sucede y cuál es el destino de cada excreto carbonado, de cada aminoácido, los cuales van a confluir solamente en siete sustratos, que son el piruvato, el alfa-acetoglutarato, el succinilcoba, el fumarato, el oxalacetato, el acetilcoba y el acetoacetato. De ahí que nos digan que un aminoácido es glupogénico, es cetogénico o es mixto. Bienvenidos. Inizamos educando. Tenemos el esqueleto con los siete sustratos y cómo se integran en las diferentes vías metabólicas. Los que están en negro son los sustratos de los cuales yo puedo ir a formar glucosa, es decir, que son sustratos gluconeogénicos. Eso quiere decir que si algún aminoácido tiene la capacidad de integrarse, ya sea el piruvato, al oxalacetato, al fumarato, o al toxinilcoba o alfa-acetoglutarato, tendrá la capacidad para formar glucosa. Pero si algún sustrato tiene la capacidad para formar acetilcoba o acetoacetato, recordemos que estas dos moléculas no pueden formar glucosa, sino que van a ir principalmente a formar cuerpos cetónicos. Entonces serán aminoácidos que serán cetogénicos. Pero tenemos una variación, que son los aminoácidos mixtos que colocaremos en color naranja, que son aquellos que tienen la capacidad tanto de formar sustratos que van a formar glucosa, como de formar sustratos que van a formar cuerpos cetónicos. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el video? Los que están en morado son los aminoácidos glucogénicos, es decir, los que solamente tienen la capacidad para formar glucosa y por lo tanto van a confluir en los cinco sustratos que están en negro. Tendremos los mixtos, que son los que tienen la capacidad para formar glucosa y cuerpos cetónicos, por lo tanto estarán en naranja. Y tendremos los cetogénicos, que son aquellos que netamente su metabolismo terminará en acetilcoa o acetoacetato, y por lo tanto solo podrán formar cuerpos cetónicos. Entonces, educando, vamos a colocar primero los que son glucogénicos, que van con color morado, ¿cierto? Entonces, vamos a tener primero a la alanina. Recordemos que la alanina es el aminoácido más glucogénico que tiene el cuerpo humano, porque mediante la transaminación va a formar piruvato de manera más sencilla que los demás aminoácidos. Vamos a tener también la cisteína, la cual llega al piruvato por medio de una desulfuración, y vamos a tener otros aminoácidos como la glicina, que se interconvierte en un aminoácido llamado serina, y por medio de una deshidratasa también llega a piruvato. Estos cuatro van en morado, que son los que son glucogénicos. Y tenemos otros dos aminoácidos que también van a terminar en piruvato, los cuales son la treonina y el triptófano. Es decir, que estos seis aminoácidos concluyen acá en piruvato. Ahora, vamos a tener cuáles van a caer a acetilcoba. Es decir, recordemos que acetilcoba no tiene la capacidad para formar glucosa, por eso lo tenemos en rojo. ¿Cuáles van a confluir en acetilcoba? En ese orden vamos a tener tres aminoácidos mixtos y uno cetogénico. Entonces, vamos a tener por este lado a la treonina nuevamente. Vamos a tener al triptófano. Ya empiezan a darse cuenta por qué son mixtos, porque pueden formar sustratos que van a formar glucosa o que van a formar cuerpos cetónicos. También vamos a tener a la isoleucina. Recordemos que en naranja están los aminoácidos mixtos y aparece el primero, que es cetogénico, que es la leucina. Estos cuatro aminoácidos son los que van a confluir como tal en acetilcoba. Ahora, vamos a tener cinco aminoácidos que van a confluir en el acetoacetato, que es una molécula que recordemos que es un cuerpo cetónico. Entonces, en el acetoacetato van a confluir tres aminoácidos mixtos y dos aminoácidos cetogénicos. Vamos a tener entonces al triptófano, vamos a tener a la tirosina y a la femilalanina, que serán aminoácidos mixtos. Y como aminoácidos cetogénicos, vamos a tener a la lisina y vamos a tener a la leucina. Estos cinco aminoácidos, los aminoácidos, su metabolismo va a confluir en el acetoacetato. Ahora, vamos a ir al alfa-acetoglutarato. En el alfa-acetoglutarato vamos a tener principalmente un aminoácido muy importante que es el glutamato. El glutamato es un aminoácido glucogénico que se interconvierte por una transaminación en alfa-acetoglutarato. ¿Por qué lo coloco libre? Porque al glutamato van a confluir otros cuatro aminoácidos. El glutamato confluye el metabolismo de la arginina, que recordemos que es un aminoácido con carga positiva y precursor de moléculas importantes como el oxido nítrico y la creatina fosfato. Vamos a tener a la histidina, vamos a tener a la prolina y vamos a tener a la glutamina, que por medio de la glutaminasa se convertirá en glutamato. Ahora, vamos a tener también cinco aminoácidos que van a confluir en succinilcoba. Entonces, al succinilcoba van a llegar cinco aminoácidos. Van a llegar tres glucogénicos y dos mixtos. Entonces, vamos a tener a la valina, a la metionina, como aminoácidos glucogénicos, junto con la cisteína nuevamente. Recordemos que en el metabolismo de esos aminoácidos, antes de ser succinilcoba, deben convertirse a propionilcoba. Y por aminoácidos mixtos vamos a tener a la treonina y vamos a tener a la isoleucina. Cinco aminoácidos, tres glucogénicos y dos mixtos. Ahora, en fumarato van a confluir tres aminoácidos. Un aminoácido glucogénico, que será el aspartato y dos aminoácidos mixtos, que son la tirosina y la fenilalanina. Recordemos que en este metabolismo la fenilalanina primero debe convertirse en tirosina y desde ahí la tirosina es la que llega propiamente a fumarato. Y finalmente, a oxalacetato llegan solo dos aminoácidos, que son dos aminoácidos glucogénicos. Estamos hablando del aspartato nuevamente, que recordemos que llega fácilmente al oxalacetato por una transaminación y la asparagina, que con la enzima asparaginasa se convierte en aspartato y también llega a oxalacetato. Entonces, como se pueden dar cuenta, vamos a tener dos aminoácidos cetogénicos, la lisina y la leucina. Y vamos a tener cinco aminoácidos mixtos, la treonina, el triptófano, la tirosina, la isoleucina y la fenilalanina. Los otros tres aminoácidos, que son los que están en morado, serán los glucogénicos. Eso es todo por hoy, educando de ciencia de la salud. No olviden darle me gusta al video, suscribirse y comentar inquietudes que tengan sobre metabolismo de proteínas y colocar de qué otros temas quieren que hagamos videos aquí en Bioquímica con Marlo. Nos vemos en la próxima.